Hola, buenas tardes, Michael. Hola, buenas tardes. Ya veo que está aquí en la playa de las canteras con su grupo fotográfico. Sí, una tarde como cada mes, pues, hacemos una sesión y este mes de octubre, pues, no ha tocado por aquí, sí. ¿Y cómo se le ha ocurrido esta idea de crear este grupo? Porque un fotógrafo profesional, pues, empieza por la mañana, tiene muchos actos, te quieres quedar, no puedes quedarte, quieres hacer fotografía como a ti te gustaría, no puedes, pero las prisas, tienes que ir a muchos eventos. Y yo digo, ¿por qué no podemos hacer un día una sesión con una modelo donde tengas todo el espacio y el tiempo que quieras hacer tu fotografía? Y lo comenté y le pareció muy bien, muy buena la idea y fue un 28, creo, de marzo, un domingo, la primera sesión, que hicimos algo más de, hace ya más de siete años. Y iniciamos allí y hasta ahora llevamos siete años haciéndolo y no decae, cada vez va más, va más y, bueno, la gente, yo creo que nos lo pasamos muy bien. Y el éxito del grupo es la participación nuestra, es dar ideas y luego compartirlas por internet. Claro, es mucho más divertido que estar en partidos de fútbol, es más dinámico. Sí, claro, y siempre esta se pasa muy bien, sobre todo el compartir un rato agradable y luego cuando vamos por la noche a internet, pues, ver a ver qué es lo que ha hecho este, cómo sale mi foto, si la ve, y ver un poco cómo estamos en la dinámica del grupo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy entretenido para todo. Claro, mucho más. Y, ¿en qué pensaste? ¿Qué fue lo que te llamó para estudiar todo este mundo? Bueno, yo, la verdad es que las fotografías siempre me han gustado de pequeño, sobre todo lo que es la innovación y la creatividad, ¿no? Yo creo que son dos factores fundamentales en cualquier profesión y yo entiendo dentro del campo de la ingeniería, que es lo mío, o de otra cualquiera, es fundamental. Claro, entonces veo a la gente cómo responde, ¿no? Cómo diseña, cómo hace en aquello que le gusta y le produce placer. Y es el secreto de cualquier profesión, que te diviertas, que te lo pases bien y, en cierta forma, pues, estamos investigando, viendo cómo el comportamiento, cómo nos superamos, cómo logramos metas, ¿no? Por eso fue el hacer este grupo de fotografías así. Claro, pues, muchas gracias, Michael. Muy bien, gracias. Gracias a vosotros por esta compañía y que seguimos gracias a esto. Sí, la verdad es que es muy divertido y muchas gracias por hacer estos eventos, que es increíble. A ver, ¿por qué dices que es increíble? Porque, la verdad, me parece algo muy divertido y te llevas un buen recuerdo en unas fotos bonitas. Son increíbles las fotos, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de las sesiones estas? Pues, más bien, cuando hacemos los pases de modelos así, que yo sacan fotos y todo en general. Y luego, cuando vas a casa, a ver qué pasa, ¿no?, con las fotografías. Sí, claro, me quedo muy intrigada, intrigada, sí. Claro, después ya puedo ir enseñándolas por ahí y todo el mundo se queda, Dios, qué bonitas, tal. Un consejo. ¿Algún consejo para los fotógrafos? Sí. Puede ser que nos ayuden más, a lo mejor, las poses y tal, más como posarte. Sí. Que te digan más o menos cómo ponerte, no te dejen hacerlo así todo tú sola. ¿Qué te guían? Sí, más bien. ¿De la puntilla qué te parece? Me parece un sitio muy bonito y por eso quería aprovechar y venir, sacarme fotos aquí. Este sitio me encanta. Muchas gracias, Ecer, y esperamos contar en nuevas ocasiones también contigo. Sí, volveré, volveré.